Música Que mira el pelo Algunos no tenemos ese maldito problema Bueno Dani es un placer tenerte aquí en el canal La clase ha sido brutal, fantástica Te ha gustado Te lo tengo que decir, si Ha sido intensa físicamente Pero me ha gustado mucho Y ha habido ciertas cosas que he pensado durante la clase Que te las compartiré ahora Por favor Pero lo primero que me gustaría que compartieses con la gente Es algo muy interesante Que mucha gente me ha preguntado Y yo no he tocado mucho en el canal Tú has conseguido algo que pocos consiguen Y es dedicarte profesionalmente a las artes marciales Háblanos un poco de la historia Esa porque un día me la contaste a mí Me pareció fantástica Cómo empezaste Un poco la versión resumida Pero no súper resumida De tu viaje que hiciste Que hiciste un viaje a China Cómo empezaste Dónde estuviste Y cómo has acabado al final En un dojo En una de las mejores zonas de Madrid A los 8 empecé judo Típico en el colegio Como todo el mundo Judo, karate o taekwondo A los 15 me enamoré de las artes marciales Hasta los 15 entrenaba duro Entrenaba bien Pero lo típico No te lo tomas tan en serio Sí, claro Es más como un pasatiempo Claro Exacto Entonces a los 15 de repente Llegué un día y dije Guau Yo quiero esto para toda mi vida Entonces cuando decidí eso Nunca paré Nunca paré hasta el día de hoy Y ahora es cuando te voy a contar Lo que te conté Que yo creo que es lo que quiere estar Estuve entrenando Durísimo Cuatro horas diarias De mes a viernes De mes a sábado De domingos también Lo que sea Por las noches A las 3 de la mañana Tal Y antes de montar la escuela Había ido ya dos veces a China Había estado como unos 6-7 meses Hasta entonces Y cuando volví Yo dije A ver ¿Cuánta gente vive de las artes marciales? ¿Con qué edad te fuiste a China? La primera como un 19 Con 19 19 años Un niño Y tú eres del 88-89 Del 88 Del 88 Como alguien que yo me sé Claro, es atrevido Es atrevido irse con esa edad tan lejos ¿Fuiste por tu cuenta o en grupo? Fuimos 6 personas Fuimos con 2 personas que eran mayores Mayores de uno de 38 y otro de 50 Que se encargaban de nosotros Ya, os ayudaban un poco Claro Que son muy jóvenes Muy jóvenes Pero en realidad En realidad no O sea, simplemente en realidad O sea, yo lo agradezco Sí Pero ya estábamos locos Y funcionábamos por nuestra cuenta Vale No eran nuestros padres ni nada Claro Simplemente nuestras madres Se quedaban más tranquilas De que fuesen dos adultos con nosotros Ya está Y nada Pues en China El entrenamiento Me lo tomé Como se debe tomar Sí O sea, como un camino O sea, que estuviste entrenando En un templo Shaolin Sí En Fa Wanzhu Que por cierto Quiero llevar a los alumnos ahora En breve Bueno, en breve Sí Pero tal ¿Cómo eran las condiciones En las que te quedabas Y en las que comías Y en las que todo? Pues el primer año Nos levantábamos a las cuatro y media de la mañana Sí A las cuatro y media de la mañana A las cuatro y media de la mañana ¿Qué comías? Arroz y verduras Vale Luego te daban un tiempo de descanso Porque esto yo no lo sabía Pero los chinos también tienen siesta Como los españoles Ahí estamos Y entonces te daban, no sé Dos horas de siesta Dos horas y media Y se entrenaban otras tres horas Y se cenaba Y se cenaba Arroz y verduras Y luego ya A los extranjeros Les dejaban descansar Pero nosotros nos poníamos a hacer pesas A entrenar A correr por la montaña ¿Aún nos quedaban ganas De meterle un extra por la noche? Sí Sí Al trío Bigorexia Que somos Como los tres locos Que fuimos Sí Sí On fire O endurecíamos Hasta dejándonos nudillos negros O hacíamos pesas O salíamos a correr O sentadillas o tal O sea, era una locura Era una locura Pero gracias a eso también Elevamos nuestro espíritu O nuestra capacidad De superar cualquier cosa O sea, es como Estás cansado Pero da igual ¿Sabes? O sea, tienes que darlo todo Y después te esperan Arroz y verduras Y luego Arroz y verduras Exacto Y es curioso Porque al principio Dices tú Me apetece un colacao Me apetece O sea, lo que estamos acostumbrados En España Que de niño Nos han dado azúcar Entonces te apetece azúcar Pero luego Dices, hostia Es que me apetece Arroz y verduras ¿Sabes? Y es una pasada Es una pasada Y se pasa mal Se pasa muy mal Yo recomiendo a toda la gente Que vaya o que vas mentalizado Yo hubo un año Que me cabreé con uno Porque le dije Como era China Y me dijo No, no, que yo voy Que yo voy Entré en un día Y al día siguiente Quería comprarse el vuelo Para volver a España Esto es Esto no sé qué Y yo Pero tú eres Voy a hacer una palabrota ¿De qué vas, tío? O sea Vas a un templo En mitad de la montaña Entrenar ocho horas diarias Que te pensabas ¿Sabes? Tienes fotos, imágenes Las meteremos En el vídeo Para Como inserto Mientras estás comentando Porque será súper interesante Veremos al joven Dani Sí Me vais a ver con la casa rapada Otro año con el pelo a lo afro Otro año Eso iba creciendo a lo loco O sea Que fuiste varios años Sí Tres años Diferentes Y bueno Y la cosa es que Yo China Fue una antes y un después No es como la gente piensa Porque la gente piensa Que vas a tener un maestro Detrás de ti Con una vara de bambú Dedicándose en cuerpo y alma A tu entrenamiento Eso no es así Tú eres uno más Y por ser extranjero Probablemente seas un poco menos ¿Sabes? O sea En ese sentido Son un poco racistas ¿Vale? O sea Protegen mucho su cultura Vale Luego cuando ya te cogen cariño Es otra cosa Pero para que te cojan cariño No basta con que tú pagues un mes No, no Tienes que estar ahí mucho tiempo Y tienes que convivir con ellos Y tienes que irte con ellos Y comer con ellos Y estar con ellos Y contarle tus sentimientos Y que él te cuente Vale Entonces ahí ya Claro Tienes que forjar una relación Como cualquier persona Exacto Entonces muchas veces La mayoría de los extranjeros Se creen que Van a ir allí Y ya va a ser como el señor Miyagi Con Daniel San ¿Sabes? Y no es así No es así O sea Al maestro no le importas nada Hasta que le empiezas a importar Vale Te fuiste a China Volviste Volviste a ir el año siguiente Siguiste con tu pasión marcial ¿Y qué es lo que pasó después? ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea Porque ya nos plantamos Con 19, 20 años La mayoría de la gente Normalmente suele estudiar Una carrera Ponerse a trabajar ¿Tú qué hiciste? ¿Qué pensaste? Pues la cosa es que En esa época La conciencia de los estudios Y del trabajo Estaba muy enfocada a Tienes que buscar un trabajo Que de salidas Estable La salida La palabra salida Exacto Tienes que estudiar algo Que tenga salidas Salidas era la palabra mágica Y nada más salir de la carrera Tienes que encontrar un trabajo estable Y morirte Ahí de asco Y yo estuve No Yo quiero dedicarme a las artes marciales Quiero ser maestro de Kung Fu Tal Me llevaron al psicólogo del colegio De verdad Esto es una pasada El psicólogo no tiene la culpa Es lo que hemos hablado Todos los profesores en contra Me llevaban al despacho del director Todo para quitarme la idea del Kung Fu Del Kung Fu Además es que era específicamente Kung Fu Kung Fu Sí Y querían que estudiase Lo que tú estudiaste Sí Ciencias del deporte La salida de la carrera La licenciatura Que era en ese momento Y yo No No quiero tal No que sí Tienes que elegir una carrera De las carreras que hay En estos cuatro papeles Y yo Pero es que no me gusta nada De lo que hay aquí ¿Sabes? O sea que te da muy bien el deporte Pues ciencias tal Al final Al final por presión Digo pues me meto en el módulo superior En el TAFAT Sí Y tal Entonces eso Me metí en el TAFAT tal Mientras curraba Y seguía ahorrando pasta Y seguía ahorrando pasta Y bueno Pues después del TAFAT Me metí a Medicina China Después de Medicina China Osteopatía tal A la vez Que empecé a abrir la escuela De Kung Fu Dos horitas a la semana Mientras trabajaba 24-7 Ah vale Y empezaste a abrir la escuela ¿Dónde la abriste? En un garaje De dos Plazas Vale De dos coches O sea Caben dos coches seguidos O sea tú La escuela la tenías en un garaje De Madrid Todo esto en Madrid Sí Porque tú eres de Madrid Te creaste aquí de Madrid ¿Tus padres entendieron bien Tu obsesión por el Kung Fu? Sí Sí Mi madre Desde siempre Me ha apoyado La verdad Podría haber tenido Una madre que No lo típico Estudia algo con salidas ¿No? Sí Pero no No O sea ella Me veía los ojos Brillantes o ardero Lo que sea Y decía uff Vale Y entonces más o menos Abriste como tu escuela Como a los 20 años Una cosa A los 20 años 20 años A los 20 años Y a partir de ahí Fuiste primero a un garaje Y luego del garaje Pasaste a Sí Pero en realidad Era un mini gimnasio Que había puesto Cuatro cachos de tatami En el suelo ¿Tendrás alguna foto por ahí? Sí Sí Pero son muy antiguas O sea ahí está pixelado eso Vale Más que fotos y vídeos De 360p ¿Sabes? O sea Y Y entonces en ese mini gimnasio Pues Empecé las clases Y A partir de ahí Pues obsesión Trabajo duro Constancia Y es que es un cliché Pero durante 3 años de mi vida Estuve trabajando 24-7 Alberto Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida A todas horas En 3 gimnasios diferentes Socorrista Bodycombat Entrenador personal Gimnasio Bodypack O sea todos los bodys Que te puedas imaginar Todo lo que tuviera que ver Con el ejercicio Tú le metías caño Todo Sí 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 También por O sea que has sido Entrenador personal Has sido entrenador de bodycombat Entrenador de kung fu Tai chi ¿Cómo se llama ahora? Spinning Ciclo Ah ciclo indoor Ciclo indoor Todo lo que tuviese que ver No sé ABS Workout 30 minutos No sé Es como Todo lo que tuviera que ver Con el ejercicio Sí Y entonces Me pegué una paliza brutal A trabajar Porque yo tenía Un objetivo Que era Tener una escuela Vale Y tal Entonces Ahorré 18.000 euros Vale 18.000 Me acuerdo del número Con 18.000 euros dije Tengo para vivir Un año y medio Sin ganar absolutamente nada Vale Porque en ese momento Se podía vivir con mil euros Hoy tendrías para seis Sí Ahora tres meses Ahora dirías Tengo tres meses Con estos 18.000 euros Claro Entonces ahorré 18.000 euros Cuando ahorré 18.000 euros Dije Tengo un año y medio Para no ganar absolutamente nada Y tal Entonces Tengo un año y medio Para conseguir vivir del kung fu Vale Y fue así Dejé absolutamente todo Sí Absolutamente todo Y me dediqué solo a la escuela Únicamente a la escuela Únicamente a la escuela Dejé todo Todos los gimnasios Entrenamiento personal Todo Y ganaba bien En otras cosas Pero yo quería Y empezaste a hacer Más O sea ¿En qué consistía Esa dedicación? ¿Dabas más clases A lo largo del día? ¿Buscabas activamente Gimnasios? Sí ¿Buscabas locales? Sí ¿Cómo fue más o menos Ese proceso? Empecé con dos horas a la semana Luego cuatro Luego cinco Luego pasé a diez Luego quince Y dieciocho Dieciocho horas a la semana Dieciocho horas a la semana Sí Que se convertía en dieciocho Claro Enseñabas a todo tipo de grupos ¿Y dónde estabas situado? ¿Seguías en el gimnasio? No ¿Garaje? No Del garaje nos cambiamos a Vamos a llamarle el Zulo Sí Del Zulo nos cambiamos a otro gimnasio que era medio famosete en Madrid que estaba cerca Y luego pegamos un cambio al centro y en el centro realmente fue donde la escuela Petó O sea, ahí para que te hagas una idea tenía cien alumnos activos entre noventa y cien alumnos Cuando digo activos hablo de que pagan el mes Sí Y en la escuela éramos unos 130 o algo así O sea, era una barbaridad Era un canteo Tienen alumnos activos Sí Es una barbaridad Es difícil, eh Para uno solo es difícil Es muy difícil Y lo llevabas tú todo solo, todas las secciones Todo Todo ¿Y por qué te moviste aquí? Porque de la noche a la mañana en el gimnasio a todos los profesores nos dijeron que cerraban Y eso fue un palo brutal porque cuando tú cambias de zona, aunque la gente esté muy a gusto en esa zona No se mueven la mitad Entonces de esos cien vamos a suponer que me lleve cincuenta y luego por desgracia tuve otro cambio y me lleve cuarenta y luego por desgracia tuve otro cambio y fue una barbaridad Y luego ya encontramos esto y dije aquí nos asentamos y volvemos a crear escuela, volvemos a crear escuela bien porque con tanto cambio yo emocionalmente estaba jodito Era complicado Complicado, sí Pero bueno, la metáfora de esto yo creo que era eso, el ahorrar, ahorrar, ahorrar y decir vale Lo peor que puede pasar es que dentro de un año y medio tenga que volver otra vez a currar en un monitor de sala Exacto ¿Sabes? Eso es lo peor que puede pasar, pues me lanzo Claro ¿Sabes? Qué guay, qué guay Y al final conseguiste estar aquí ya con la escuela asentada ¿Cuántos años lleváis aquí? Aquí llevamos tres Tres Tres, ¿no? Tres, aproximadamente Qué guay, qué guay Qué guay, pues a mí me ha parecido muy guay la clase porque, a ver, ¿cómo lo diría? Yo creo que en los últimos años en el tema marcial ha habido una tendencia cada vez mayor a desprestigiar todo aquello que nos siguiera el patrón de machacar al que tienes delante en el mínimo tiempo posible Y eso lo que ha hecho es, en muchos aspectos, generar unos prejuicios sobre muchos estilos y muchas maneras de entender las artes marciales Que son totalmente destructivos Porque, no destructivos, sino que no te dejan apreciar la belleza y también la intensidad y la fuerza de otras artes Como, por ejemplo, lo que hemos hecho hoy aquí Tienes que practicarlo y tienes que vivirlo para saber lo que es Ahí los puñetazos, las poses, todo Tiene una gracia muy... que no me esperaba yo O sea, sí que me lo esperaba Pero que hay que vivirlo No sé si me estoy expresando Sí Y me ha gustado Sí Por eso quería enfocarlo a más, un poco más tradicional, más estático y no tanto a la guerra Sí, exacto Sino al conocimiento interior Porque es que si no lo vives, no sientes lo que es girar el cuerpo y estirar las fascias Vamos a llamarlo Pero si no quieres llamarlo con canal de acupuntura, lo llamamos con el canal miofascial ¿Sabes? El meridiano miofascial y tal Y es una pasada La energía que se genera, la paz mental también con la que sale Para mí son movimientos nuevos y eso siempre requiere de toda mi atención Y yo... la atención es fundamental cuando hay que disfrutar algo Si no estás atento es complicado disfrutar algo, si estás atento es cuando lo disfrutas Y yo hoy he estado atento a todo, atento a los movimientos, a la actividad, a todo, he estado bastante guay, bastante chulo Porque tú nunca has sido mucho de hacer vídeos al estilo que los he hecho yo hablando y tal Ha sido siempre más historia de las artes marciales o este aspecto, Bruce Lee o cualquier cosa Pero más en voz en off, he visto muchos vídeos en voz en off Me pasé a voz en off en un momento, en el principal Pues a ver, empecé con el principal, con el que más suscriptores tiene Y hubo un momento cuando los cambios de gimnasio y tal y cual Y yo estaba destrozado emocionalmente Y entonces era como, ¿cómo continúo haciendo vídeos pero no quiero salir? Porque no puedo anímicamente, no que no pueda, claro que puedo Pero me siento mal, entonces de repente se me ocurrió, oye, pues mira, voy a poner cuatro imágenes y pongo un voz en off Y de repente fue bien, pero claro, luego, cuando ya me encontré mejor, quería seguir haciendo vídeos de Kung Fu O sea, de lo que es la parte física, o sea, visual Y entonces abrí el canal, otro canal de Kung Fu Y ese pues ya no está mal, tiene creo 29.000 o algo así Y luego he abierto otro de filosofía Luego ahora he abierto también TikTok el año pasado Y a Instagram no le doy mucha caña, pero bueno, también está ahí Y un par de canales secretos que no te puedo decir ¿Solo en YouTube o en otras plataformas? Tengo un par de canales secretos por ahí Ah, vale, vale, ya pensábamos que habría salido en otras plataformas para mayores Sí Bueno, se me pasó por la cabeza, la verdad, pero... ¿El libro? Tenemos aquí el libro de Dani Cinturón negro de la vida Horatio, por favor Estaba mirando Está detrás de la cámara Cinturón negro de la vida, muy guay Yo tengo el mío dedicado por Dani afortunadamente Lo que pasa es que lo tengo en Valencia Pero está muy bien, os recomiendo Porque son como frases con su reflexión Además se puede leer de picoteo, que es lo que digo yo O sea, de picoteo me refiero es, por ejemplo, te vas al váter y dices, pues voy a abrirlo por aquí y siempre tienes algo que leer No hace falta que... o sea, no es tipo novela, ¿entendéis lo que os quiero decir? Yo lo que he visto muchas veces en el mundo de las artes marciales, independientemente de si son tradicionales o deportes de contacto, hay hate de entre escuelas, de unos estilos a otros De unos, ahí hay mucho... no sé, ¿cómo te diría yo? como muy... gente muy cerrada de mente, pero otros también que a lo mejor quizás tienen cierto sentimiento de inferioridad y lo que hacen es atacar a este porque... pues yo que sé, porque tiene más éxito que yo o lo que sea Porque yo quiero, necesito eso para sentirme mejor conmigo mismo Entonces yo en el mundo marcial he visto bastante eso, he visto bastante hate ¿Has vivido tú el hate? Sí, has visto las películas de artes marciales en las que las escuelas se pelean, hablan con los alumnos del otro para que meta mierda y mi escuela y mi estilo es mejor y tal y cual Pues la realidad supera la ficción, la realidad supera la película de Ickman, donde están todas las escuelas peleándose, la supera Y no es broma, no estoy de broma O sea, tú has sufrido, por así decirlo, algunas... ya no hablemos de hate normal, porque claro, cuando están las redes es normal Pero has sufrido como ataques un poco más sofisticados, podríamos decirlo, o estrategias o tácticas sucias para o bien atacar tu reputación o bien quitarte alumnos o algo así Constantemente Cuéntanos, venga, cuéntanos algo Constantemente, desde el principio de los tiempos Al principio eres pequeño y tenía 7 alumnos, 5, entonces no le importas a nadie Exacto De repente... Esto pasa como en los vídeos igual, cuando tú dices un vídeo que tienes 500 visitas son todos likes Y tú, hola, buena, qué bueno, brutal, sigue así, Manuel Exacto Si esas 500 se convierten en 500.000... Atento Exacto Van a empezar a salir... Pues muchísimo, Alberto, es más o menos igual, al principio eres una escuela pequeña, entonces no haces mucho ruido, pero de repente empiezas a crecer, a crecer, a crecer y ya te conviertes en alguien que dices, ostras, esto es competencia Porque mis alumnos que van a pensar de este tal, entonces le tengo que criticar Y no es broma que yo mismo he recibido y muchos compañeros críticas de otros maestros y de repente te llega un comentario y te dice, es que este maestro te pone a parir Y tú, pero si le conozco, si no le conozco, sabes, no, pero es que ha dicho que tu estilo es una mierda o que tú no sabes Kung Fu o que tal y cual Alberto, a niveles muy fuertes y ha habido maestros que se han llevado a juicio y todo, lo que pasa es que estas cosas no salen, claro, por eso te digo que la realidad supera la ficción O de casi pegarse por encontrarte en federaciones, entonces, claro, surge que de otras escuelas tienen envidia porque a lo mejor tú has crecido, en mi caso, has crecido mucho Y ellos siguen con 10 alumnos, por así decirlo, entonces te critican mucho, te critican cualquier cosa, o sea, hasta si no te pueden criticar tu Kung Fu, te critican tu pelo Si no te pueden criticar tu pelo, te critican a tus alumnos Y eso también a veces no solo pasará en las redes, supongo, sino también en temas federativos, en temas todo Y ahí venimos, entonces de repente, al principio eres pequeño y no importas mucho, pero cuando de repente tienes una escuela muy grande, tienes muchos billetes Para la buena federación, una federación vive de que tú cojas a tu escuela y la federes a toda ¿Sabes? Si yo federo a mi escuela y en el antiguo gimnasio, por ejemplo, cuando éramos 100, son 100 personas que pagan 70 euros de federación ¿Vale? Entonces, quieren a tu escuela, ¿sabes? Entonces de repente te encuentras con que las federaciones tal, no, porque esta federación es la oficial y esta no No, porque esto es una asociación, no, porque esto tal, no tal Ya, siempre en esa guerra de... Absoluta, pero Alberto, a un nivel muy grande, entonces hubo un momento en el que yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabes? O sea, aclaraos Y yo no voy a estar a favor de ninguna federación, yo quiero que la federación en la que estemos haga las cosas bien y se centre en darle algo bueno a los alumnos No en estar compitiendo entre nos, que su campeonato o esa federación no sirve, porque es horrible, es horrible Y al final, si los maestros que se centran en eso, no se centran en el crecimiento de tu alumno, amigo Estás perdiendo la energía Claro, no estás en la actividad, sino que estás en la competencia con... En querer demostrar de palabra que tú eres mejor No lo muestres con la palabra, muéstralo con el ejemplo Ya está O sea, no hay más O no lo demuestres o que te dé igual directamente a lo que te den las ganas Exacto, exacto Entonces, es una pasada Y sí, desde, buf, pues a los 23 años recibí cartas incluso amenazándome ¿Amenazándome, eh? Sí, las tengo todas guardadas ¿Sí? Todo guardado Porque yo no lo quería guardar, pero mi hermano, que es más mayor que yo y es más listo Me dijo, Dani, guarda todo Guarda todo, que en un futuro puedes sacar algo de esto O sea, no sacar monetariamente, sino en plan de, oye, mira, que tengo aquí Y no sé, tendré a lo mejor 20 folios o 20, mucho tal, de comentarios, cartas, amenazas En redes sociales de otros maestros Vale ¿Sabes? O sea, capturas de pantalla, tal Muchísimas cosas Es que hoy en día se podría hacer algo, no voy a hacer nada Pero, bueno, ahí está A mí me sorprendió cuando tú me contactaste por primera vez Me sorprendió porque eso no suele pasar Que alguien, porque me acuerdo que me contactaste cuando yo estaba en Japón Para hacer un vídeo de los canales más grandes de YouTube, de Artes Marciales Y me contactaste y eso me, ya te digo que me sorprendió porque en la comunidad de YouTube y a nivel Marcial Es raro ver que alguien que hace vídeos contacte a otro así de esa manera como lo hiciste tú Normalmente suele ser más o me callo o le tiro alguna flecha Pero eso me sorprendió y dije, me gusta ese buen rollo que desprende Dani Así que eso me pareció muy interesante porque no suele ser la norma, ya te digo Hay gente que sí, hay gente que sí Pero hay muchos que no Sí, 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 en Artes Marciales no sé por qué hay como un ego en el que yo soy mejor, ¿no? Yo creo que en Artes Marciales muchas veces se da la falsa impresión Se da la falsa impresión de que hay un crecimiento a nivel de fortaleza mental Que realmente no es así Yo creo que eso pasa muchas veces Que a la gente se le crea, cuando empieza un arte marcial o un deporte de combate o lo que sea Sobre todo en los deportes de combate se ve bastante Se alimenta una imagen de esa persona grandiosa Eres un guerrero, eres no sé qué, eres el máster, eres Miyamoto Musashi reencarnado Los que estamos aquí somos los no sé qué Y claro, cuando una persona crea esa imagen a nivel interno tan grandiosa En el momento en el que ve a otro Que a lo mejor tiene más éxito del que a él le gustaría O a lo mejor tiene, yo que sé, tiene algo que envidia Lo que hace es volcar toda su ira sobre Porque convierte eso en una injusticia Ya que no puede ser porque él es un gran guerrero ¿Cómo puede ser que los grandes guerreros súper exitosos, Miyamoto Musashi No tengamos, yo que sé, tantos alumnos, tantos suscriptores o nuestra propia escuela? Entonces aquí es que hay algo injusto Y yo lo que hago es, a través del crecimiento de esa imagen Eso me da la justificación para echar toda la mierda Pero realmente es envidia Sí Bueno, pues ya está Respuestas, sí, completamente Sí, veo mucho el toro bravo de Plaza Castilla Tú ya no eres Dani Galindo, eres el toro bravo de Plaza Castilla Me gusta el nombre Eres el samurái de, ¿sabes? Es como, como... El samurái de la plaza Creando esa imagen que conlleva un riesgo brutal Porque luego la realidad te da de leches cuando menos te lo esperas Te da de hostias y te... Claro, entonces dices, joder Pero yo no era el súper gran samurái Claro Y yo creo que eso es una asignatura pendiente a nivel marciano Y eso creo que también es la semilla de todo el odio De unas escuelas a otras, a otras, a otras Completamente Completamente El odio, si hay... Empieza por el maestro Si el maestro no ha hecho trabajo de introspección Y no ha superado esa envidia Probablemente los alumnos de ese maestro O sea, esa escuela Todas odien a la otra escuela ¿Sabes? Tiene un punto como religioso, ¿eh? Sí Sí Sí, 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 completamente Entonces el trabajo está por el maestro O sea, el trabajo está del maestro de hacer ese trabajo De introspección, de mirar a sí mismo Y de no tener envidia Sino tener, como decir Pues mira, a mí me falta esto Oye, ¿cómo lo has hecho? Oye, Dani, ¿cómo consigues tantos alumnos? ¿Sabes? En vez de coger y decir ¡Ah, eso es porque hace vídeos en YouTube! ¿No? Me han dicho siempre Hacen vídeos en YouTube Mira, YouTube me ha traído algún alumno Después de cinco o seis o siete años de hacer YouTube ¿Sabes? O sea, no, no, tal Entonces buscan cualquier cosa Y es como, joder Es que yo cuando veo algo que tiene una persona Claro, porque ellos se ven Tienen esa imagen Y ellos ven tan injusto que tú tengas Y que ellos no Porque ellos son Y tú no sé qué Según, pero claro Eso Lo que hay en el fondo de eso Es el miedo El miedo y la inseguridad Si no, no te hace falta crear esa imagen Esa imagen se crea Para darte seguridad Aunque sea falsa Entonces, como lo que subyace Eso es el miedo La gente con miedo La gente débil Es siempre la que más líos te monta Totalmente Sin duda alguna Sin duda alguna Mira, yo tengo en YouTube Tengo muchísimas clases completas Desde que están los chicos cambiándose en el vestuario Se hace la clase completa Y salen del vestuario O sea, salen del tal Completa Sin cortes y sin nada Muchas Puedes analizar Mi manera de dar clase Mi Kung Fu El Kung Fu de mis alumnos Mis ejercicios Todos Movimientos Golpes Puedes analizar absolutamente todo Mi manera de hablar Todo Bien Cuando yo he ofrecido eso A algunas personas No querían ¿Y sabes por qué? Porque están inseguros De que su clase funciona o no funciona Claro, porque te ven a ti Y dicen Joder, a lo mejor no golpeo Como él No quiero verlo Lo que pasa es que eso Lo tienen a nivel subconsciente Y entonces lo tapan con otras historias No, no Es que eso es una mierda Eso no vale Claro, exacto Porque claro Si lo ven Dicen Joder, cómo golpeaste de fuerte Ahí los movimientos Estaba brutal Eso que estás fastidiado de la rodilla ¿Verdad? Sí Estaba brutal Ahí los movimientos Los golpes A mí me ha parecido Muy interesante Lo has hecho con muchas ganas Mucha fuerza Se nota que llevas muchos años Además Haciendo lo que haces Porque yo solo veo rápidamente Si alguien golpea Y lo hace con potencia Y con equilibrio Y con todo Y me ha parecido fascinante Y además he visto algunos vídeos Algunos TikToks Algunos golpes Y muy bien A mí me gusta Yo he disfrutado de la experiencia Qué bueno Gracias Alberto Pues lo que estaba diciendo De los maestros De eso De muchos El problema Es que no se atreven A sacar Como enseñan ¿Sabes? Entonces es como O sea Tú puedes criticarme todos Es que Es que hay cantidad No podrías criticar No tendrías No tienes vida Para criticarme Todo el contenido que tengo ¿No? Pero eso Demuestra Que demuestra Eso demuestra Una seguridad Que yo tengo No tengo miedo A ser criticado Te saco mi clase Te saco la clase de patada La clase tal Te saco los vídeos Hasta aún con la rodilla Que me encanta Porque hay comentarios En plan de Pues el maestro Lo hace mal Y yo Era la primera vez Que daba una patada Después de la operación ¿No? Pero me da igual No voy a justificarlo Yo voy a colgar el vídeo Porque quiero enseñar a la gente Y quiero llegar a la gente Que lo agradece Y es una pasada Y bueno Tú también sabes ¿Qué te pasó en la rodilla? Me Mira La rotura Se llama Rotura de menisco interno En asa de cubo invertida Vale Literal O sea Una rotura de menisco interno En asa de cubo Que es algo así Y se le dio Se le dio la vuelta ¿Y te lo pusieron en el sitio? Me lo pusieron en el sitio Me lo cosieron A los 2-3 meses Se me volvió a hinchar la rodilla Porque se me algo Se salió el líquido otra vez Sí, mucho Luego se inflamó el semimembranoso O el semimembranoso Luego se me volvió a hinchar Luego se me volvió a... O sea, fue una locura Y entonces ya llegó un momento En el que dije Oye, tengo que hacer aquí un cambio Porque si no esto es un canteo Y entonces desde que tomé un cambio Ya me estoy recuperando súper bien Pero todavía le falta... Un puntito Un 15%, un 20% Vale Un 15% Claro, está siendo conservador un poco Estoy siendo muy conservador Porque precisamente La recaída ha sido por no serlo Vale ¿Sabes? Por no serlo Por coger y decir ¡SALTO AQUÍ! Y al día siguiente Entonces ahora estoy siendo súper conservador Soy todavía joven, ¿sabes? Para alguno Para mí Espero que te cures Ha sido ya te digo un honor Y nada más Para mí y Alberto Chicos, espero que lo hayáis disfrutado Y ya sabéis Cargar el puño A entrenar